¡Qué vale, Adrián! ¡Qué vale, Adrián! ¡Seguimos, señoras y señores! Ya se ha convertido en una costumbre el despedir de esta manera peculiar con baile y disparos cuando fallece algún sujeto que actuó al margen de la ley. Esta vez los amigos de Adrián Sebastián Otiniano Cachique, de 18 años de edad, quien fue abatido de cinco disparos en el pecho y abdomen en los exteriores de una discoteca en la urbanización Monserrate, lo homenajearon de esta forma. Además, colocan encima del ataúd estas dos armas de fuego en señal de venganza a quien acabó con su vida. Recordemos que en este hecho que ocurrió el día lunes, otro joven también recibió impactos de bala, perjudicándole el pie izquierdo.